escucho a muchos decir que tienen dificultad en entender la profecía bíblica yo creo que hemos creado sistemas bastante complicados que enredan el texto y hacen que todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica sea difícil de entender en esta hora voy a compartir con usted cinco principios esenciales que le van a ayudar en el estudio de la profecía bíblica ya comenzamos hola es una bendición estar con ustedes y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de latinoamérica es una bendición estar con ustedes hoy y hoy vamos a hablar de estos cinco principios esenciales que le van a ayudar a entender la profecía bíblica como usted sabe hemos estado estudiando ya por varias semanas esta serie de profecía bíblica si usted es nuevo con nosotros yo le invito a que cuando terminemos aquí usted vaya y revise ahí debajo en la descripción la lista de los estudios que pertenecen a esta serie yo sé que le van a edificar y también quiero decirle que esta serie está acompañada de guías de estudios y ahí también en la descripción ahí están los enlaces para las guías de estudio hoy específicamente aquí está la guía de estudio y yo le invito a que usted la descargue en esta usted va a encontrar los textos bíblicos comentarios explicación y también otros recursos que le van a ayudar con el estudio de la profecía así o lo que nosotros llamamos en teología la escatología a cómo entender la profecía bíblica cómo entender daniel cómo entender apocalipsis cómo entender mateo 24 cómo entender todo lo que tiene que ver con profecía bíblica mire le voy a decir algo desde que comenzamos a estudiar a la profecía bíblica hemos tocado hasta este momento y esto pensamos seguirlo porque en realidad estoy haciendo esta pausa para explicar estos cinco principios que yo sé que van a ayudarle en lo que ha hecho y en el resto de la serie pero hasta ahora hemos tocado hemos hablado de las profecías de pablo hemos hablado de las cosas que han de suceder pronto en las profecías de jesús qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del siglo en las profecías de jesús y también la frase viniendo sobre las nubes qué es lo que quiere decir y si se refiere ahí en mateo 24 a la segunda venida de cristo o si es algo que ya se cumplió eso esos cuatro estudios ya están aquí en la serie usted lo puede conseguir sí entonces esto usted puede inclusive ahí en la guía de estudio descargar todas estas guías anteriores y tenerlas con usted y junto con los vídeos y yo creo que cuando uno estudia el panorama completo de toda la profecía bíblica toda en esta serie si usted estudia todos los vídeos o todas las transmisiones que hemos hecho usted va a tener un panorama completo va a tener un entendimiento más claro yo creo que la profecía bíblica es fácil de entender escuche bien como dije como he dicho anteriormente yo tuve dificultad por mucho tiempo porque el sistema de donde yo vengo donde yo aprendí lo que a mí me enseñaron que fue el premilenialismo dispensacionalista y verdaderamente era lo que era la única opción que que a mí me dieron cuando yo vine a cristo y comencé a caminar en los caminos del señor y yo sé que en latinoamérica donde usted está es posible que usted haya sido expuesto solamente a esta escuela porque bueno es la es la popular sin embargo esto es una escuela nueva tiene poquito más de un siglo y no 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 aparece en la historia de la iglesia no durante siglos los reformadores no no tenían estos puntos de vista esto esto es bastante nuevo y y usted encuentra una escatología bastante complicada donde hay eventos que parecen que se cumplen pero luego vuelven otra vez a repetirse y lo regresan de un lugar a otro y es complicado yo llegué al punto en mi ministerio donde por unos años dije yo no voy a enseñar estas cosas yo me voy a a limitar a las cosas básicas que es que el señor viene de nuevo va a levantar a su iglesia esto va a haber una resurrección de muertos va a venir un juicio vamos a tener el cielo nuevo y tierra nueva esas cosas que son esenciales y básicas yo dije bueno yo me voy a limitar a esto yo no me voy a meter en el apocalipsis porque en realidad hay cosas que no puedo explicar y así estuve por años y me ha tomado tiempo pero con el tiempo comencé a estudiar y se me empezó a aclarar algunas cosas cuando empecé a ver la profecía bíblica en el contraste o en el conjunto de todo lo que es el evangelio de la gracia cuando usted entiende la economía de dios en lo que tiene que ver este nuevo pacto entonces muchas estas cosas se le van a aclarar y usted no puede estudiar la profecía bíblica separada del resto de la escritura tiene que ser en conjunto ahora como dije anteriormente voy a continuar con la serie pero voy a concentrarme hoy en los en estos cinco puntos si está listo ya comenzamos de hecho yo voy a estar en vivo conectado acá en el chat y voy a estar respondiendo preguntas y si usted está recibiendo esta transmisión ya diferida ya grabada usted puede hacer preguntas en los comentarios cualquier duda o compartir lo que usted desee yo voy a estar al tanto y estar leyendo para responderle y ahí nos vamos a estar comunicando otra cosa más si usted es nuevo suscríbase a este canal presione la campanita de manera que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos material nuevo vídeos nuevos estudios nuevos de anuncios de libros lo que sea de esa manera usted sabe lo que está pasando y bueno es una bendición que se suscriba y esté conectado con nosotros si y comparta esta transmisión este vídeo con alguien yo sé que va a ser de edificación a muchas personas que están confundidas en todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica como dije anteriormente yo creo que hemos sido adoctrinados adoctrinados en un sistema y luchamos cuando se nos expone el estudio de la profecía con claridad porque estamos tratando de reconciliarlo con lo que nos enseñaron antes nos enseñaron unos mapas unas gráficas súper complicadas y cuando nosotros venimos y hablamos de la profecía bíblica con claridad las personas tienen dificultad entendiéndolo porque razón porque ya se complicó yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es quitarle la complicación y dejar que el texto nos hable dejar que el texto por sí solo nos hable sí entonces esto yo propongo que nosotros permitamos que el texto nos hable que dejemos a un lado los prejuicios los esquemas ya formados la adoctrinación y vamos a ver que la profecía en realidad es fácil de entender tiene sentido y podemos inclusive disfrutar el estudio de la profecía bíblica aquí van los cinco principios esenciales número uno estudia primero los textos explicados no la literatura apocalíptica le voy a explicar usted se da cuenta cuando comenzamos esta serie de profecía bíblica yo comencé con el primer capítulo fue titulado las profecías de pablo y yo me concentré en explicar aquellas cosas que pablo habla en cuanto a las cosas que han de suceder en cuanto a los eventos futuros y por qué razón lo hago porque lo que pablo nos escribe ya está explicado no 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 usa pablo símbolos no usa sombras es 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 texto ya revelado es el evangelio que dios le reveló a pablo y él mismo lo dice así y entonces cuando nosotros estudiamos la epístola construyamos el texto en cartas no estamos expuestos a símbolos que son muy comunes en el material apocalíptico y de eso voy a hablar un poquito más más adelante lo que hacemos es que recibimos el texto directamente ya explicado ya explicado está sencillo entonces no hay alegorías no no hay sentido figurado y entonces yo digo yo digo primero comencemos con lo que está explicado hay personas que se complican y se quieren ir a apocalipsis y estudiar a los símbolos estudiar las copas y los sellos y quién es el falso profeta y quién es la bestia y se complica entonces yo digo antes de ir a apocalipsis nosotros tenemos que entender estas columnas de todo lo que es importante imprescindible en el estudio de la profecía bíblica así las profecías que son columnas en la doctrina cristiana y que son aceptadas históricamente por los teólogos dentro de las columnas de la ortodoxia están establecidas claramente en el en el evangelio explicado que nos entrega pablo primero estas son las licencias yo hablé de eso en la primera sesión que tuvimos y yo le invito a que usted regrese y la estudie ahí estudiamos nosotros primera estas son las licencias capítulo 4 verso 15 el orden de los eventos que pablo nos da dice pablo comenzando en el 15 verso 15 voy a leer del 15 al 17 usted después lea todo el contexto dice por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor fíjense los eventos que que vienen con la segunda venida y que son claros ya están explicados los muertos en cristo resucitarán primero número uno quiere decir que haber una resurrección de muertos número dos los que hayamos quedado que si los que estamos vivos en el momento en que el señor regresa seremos arrebatados seremos levantados y número tres así estaremos siempre con el señor arrebatamiento en este caso ser levantados el amor el apóstol pablo está usando el lenguaje que usaba anteriormente que se usaba en el contexto de un de un general o un centurión romano que había salido a conquistar y estaba en guerras y regresaba a la ciudad y separaba siempre un tramo unas millas antes de la ciudad y el pueblo salía a recibirlo el pueblo salía a recibir a ese centurión con las legiones victorioso de haber hecho una conquista y el pueblo salía a recibirlo y luego entraban con él a la ciudad y eso es lo que sucede aquí cuando usted lee el contexto entero el señor viene victoriosamente es su segunda venida y nosotros los que estamos vivos somos levantados junto con los que durmieron con los que habían muerto en cristo que ellos son resucitados que ocurre la resurrección nosotros somos levantados y juntamente vamos a recibir el señor la clave dice que a partir de ahí estaremos siempre con el señor viendo las profecías de pablo en este orden podemos entonces entender que inmediatamente seguido de la segunda venida ocurren otras cosas mire y esto son las columnas de la profecía bíblica segunda venida resurrección arrebatamiento que es parte de la segunda venida el juicio cielo nuevo tierra nueva usted ve por ejemplo cuando usted concuerda o cuando usted engrana esto con las profecías de jesús ahí mismo en mateo 24 o por ejemplo en mateo 25 mateo 25 usted se da cuenta que el juicio ocurre en la segunda venida no yo sé que lo hemos complicado yo sé que que lo separamos por por mil años le pusimos siete años de tribulación y luego después primero el rapto siete años tribulación luego la segunda venida luego mil años y luego después otra vez otra guerra más y lo complicamos todo y esa a esto le podemos quitar la complicación si leemos los textos con cuidado mire ahí mismo en mateo 25 del verso 31 al 46 cuando usted lea y usted se da cuenta que el juicio ocurre exactamente ahí la segunda venida no mil años después cuando el hijo del hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él ahí está claramente cuando él venga en gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos mire lo que dice aquí que tremendo y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los de la derecha benditos venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna cuando sucede este juicio cuando el señor separa a las ovejas de los cabritos ahí dice claramente cuando el hijo del hombre venga en gloria quiere decir que cuando el señor viene en su segunda venida resucita a los muertos los que están vivos son levantados a recibirlo inmediatamente viene el juicio el señor separa a las ovejas de los cabritos las ovejas entran al gozo del señor los cabritos van al lago de fuego después nos damos cuenta en apocalipsis ya estudiando el apocalipsis nos damos cuenta cómo sucede esto y voy a hablar de esto en unos minutitos me voy a ir al apocalipsis y le voy a enseñar exactamente la facilidad que hay la sencillez que hay en estos textos si lo estudiamos correctamente con uno de los principios que le voy a enseñar más adelante que es clave para estudiar el apocalipsis y esto cuando ocurre el juicio cuando el hijo del hombre venga en gloria ahí está no es mil años después cuando el hijo del hombre venga en gloria yo he explicado en detalles en los otros estudios lo que envuelve todo esto he hablado de cómo como en un juicio hay diferentes salas como cuando usted hoy en día va a la corte acá en eeuu dentro del jurado ahí a la corte y hay salas diferentes salas donde hay diferentes jueces juzgando diferentes cosas va a haber un tribunal que es el tribunal de cristo donde el señor le va a dar recompensa a los que están en él según lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo y luego va a estar el juicio del gran trono blanco donde van a estar ahí los que están preparados para ser castigados y eso lo vamos a ver unos minutitos más en el apocalipsis sí cuando el señor venga en gloria ahí es sí es decir que la segunda venida inmediatamente después de haber el señor resucitado a los muertos arrebatado a los que están vivos y él desciende y entonces viene el juicio ahora escuche bien inmediatamente después del juicio el señor va a ser tierra nueva cielo nuevo y tierra nueva usted sí yo sé que usted se está preguntando porque usted viene posiblemente de la escuela aquella premilenialista y usted dice el milenio donde quedó eso yo lo enseño en esta serie yo le dedico una sesión completa a hablar del milenio en esta serie correctamente pero hoy le voy a dar un privio le voy a dar un pedacitito sobre eso cielo nuevo y tierra nueva mire dice dice el texto ahí en el apocalipsis capítulo 21 1 y 2 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido ahí está ahí ocurre el cielo viene a nosotros en otras palabras el cielo desciende la nueva jerusalén desciende el señor hace todas las cosas nuevas cielo nuevo y tierra nueva eso ocurre después del juicio fácil pero nos dice ahí segunda de pedro capítulo 3 verso 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo dice cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia entonces la segunda venida con resurrección arrebatamiento juicio cielo nuevo y tierra nueva son eventos explicados y ordenados está siguiendo ya están revelados no nos son entregados en símbolos o metáforas son eventos regales reales que ocurren en una secuencia explicada escuchen durante la historia de la iglesia estos son los eventos que son aceptados dentro de las columnas de la ortodoxia dentro de la sana doctrina en todos los credos está siguiendo la iglesia del señor históricamente ha aceptado estos eventos en ese orden y en futuro y en futuro entonces ahí no tenemos ninguna discusión en eso no tenemos desacuerdos los desacuerdos vienen en detallitos en detalles cuando empezamos a explicar por ejemplo la tribulación lo que ocurre dentro de la tribulación y cuando nos metemos en esos detalles pero hasta acá esto es básico entonces el primer principio que le he dado es estudia primero los textos explicados estudia primero lo que está explicado antes de entrar en el material apocalíptico usted se dio cuenta que mencioné un texto del apocalipsis sin embargo primero me fui al texto explicado el otro vino a complementar número dos y esto es muy importante este es un principio que no solamente aplica la escatología o el estudio de la profecía esto es un principio que aplica a toda la interpretación bíblica sí y este principio es quiénes son los destinatarios primarios y tenemos que tener en cuenta el tiempo y la época si esto es un principio de la hermenéutica para quien fue escrito el texto primariamente tenemos que entender esto porque por ejemplo las semanas pasadas yo he estado hablando de mateo 24 bastante mateo 24 en realidad me hablé de cuatro temas y todos tienen que ver con mateo 24 y usted se da cuenta creo que tres de los cuatro tienen que ver con mateo 24 si en mateo 24 estudiamos que las profecías de jesús uno tenían que ver con la destrucción del templo jerusalén dos eran para personas que vivían en judea y tres se cumpliría dentro de aquella generación como sabemos esto porque el texto nos dice porque es importante esto porque el que no entiende esto está aplicando esas profecías al futuro y le están diciendo a la gente cuando cuando vean la abominación desoladora corren a los montes cuando el señor había dicho claramente que eso era para los que estaban en judea no para los que están en bogotá no para los que están en buenos aires no para los que están en la ciudad de méxico ni en la ciudad de guatemala es para los que estaban en judea y ese es el destinatario primario dice el texto ahí en mateo 24 el 1 al 3 mire bien cuando jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo que le estaban mostrando los edificios del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada eso es el versículo 1 y el versículo 2 ahí da el señor la profecía de la destrucción de jerusalén todo lo que viene en lo que sigue tiene que ver con esto fíjense cómo empieza fíjense cómo empieza salió jesús del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo los edificios del templo respondiendo jesús dijo veis todo esto aquí no va a quedar nada aquí no va a quedar piedra sobre piedra esa es la profecía la destrucción de jerusalén verso 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo cuáles cosas cuándo será la destrucción del templo es más hay una traducción que dice cuándo será la destrucción del templo cuándo será la destrucción del templo cuándo sucederá esto que no quedará piedra sobre piedra todo tiene que ver con el templo o sea ahora Jesús les da a ellos una lista de cosas que van a suceder y todas tienen que ver con la destrucción del templo y la destrucción de jerusalén los edificios del templo todo entonces ahí nos damos cuenta que la profecía de Mateo 24 tiene que ver con la destrucción del templo número 2 era para personas como dije antes que vivían en judea ahí en Mateo 24 16 dice entonces los que estén en judea huyan a los montes si Mateo 24 16 número 3 se cumpliría dentro de aquella generación Mateo 24 34 dice de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca ahí nos dimos cuenta de que la profecía tiene que ver con la destrucción del templo no con la destrucción de nuestras ciudades en Latinoamérica con la destrucción del templo y que esto iba a suceder dentro de esa generación ¿cuál generación? la generación que estaba viva hay una traducción que dice los que los que están vivos ahora dice entonces los eventos que Jesús profetizó no eran para nuestro futuro la razón por la cual predicadores están hoy en día aplicando estos textos al futuro y a nuestras ciudades es porque no están respetando el principio hermenéutico de quienes son los destinatarios primarios este es el segundo principio que uno tiene que usar cuando uno estudia profecía bíblica para quien fue escrito el texto primariamente tenemos que ver eso y eso nos trae entonces la época el tiempo lo que rodea el texto número tres ¿cuál es la cronología correcta? usted tiene que tener en cuenta esto que el apocalipsis no es un libro escrito cronológicamente de hecho los libros o el material apocalíptico o la literatura apocalíptica es una literatura que está envuelta en símbolos y y es entregada por medio de visiones y a veces las visiones vienen revueltas y el que está escribiendo está escribiendo según lo está recibiendo y es como cuando usted tiene un sueño y vuelve a soñar lo mismo otra vez pero de otra forma pero usted cuenta el sueño entero y por esa razón como dije anteriormente en el principio número uno tenemos que primero buscar lo que está explicado antes de meternos en el material apocalíptico no esto es un principio importantísimo que es el número tres cuál es la cronología correcta hay pasajes en los que simplemente se recuenta un evento una misma batalla vista de diferentes puntos de vista pero es una sola batalla por ejemplo por ejemplo rapidito aquí en el apocalipsis nosotros vemos batallas si usted se va al capítulo 6 16 de apocalipsis de apocalipsis usted ve algo que es la gran batalla o la antesala al regreso de nuestro señor y luego ve esta batalla repetida en otros textos y como que el escritor Juan nos presenta otro punto de vista de una misma batalla pero los que no entendemos este principio y queremos interpretarlo cronológicamente lo interpretamos como dos batallas diferentes o como tres batallas diferentes por eso viene el enredo de que te presentan una batalla antes de la venida del señor pero luego mil años más tarde otra batalla el armagedón lo sitúan allá algunos esto mil siete años más tarde dependiendo de qué tipo de premilenialista usted sea especialmente los dispensacionalistas te lo sitúen mil siete años más tarde la otra batalla pero no eso no es lo que dice el texto si usted se va al capítulo 16 de apocalipsis mire lo que dice dice el verso 15 he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza no claramente el señor te está diciendo vengo ese está hablando de la venida dice y los reunió en el lugar verso 16 llamado en hebreo armagedón usted ha oído hablar de la batalla del armagedón dice que los los reunió en el lugar que en hebreo se llama armagedón el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió con gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra verso 19 y la gran ciudad mire ese detalle anote eso la gran ciudad está hablando de la ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del autor de su ira ahí comienza el autor hablar de de la antesala de una gran batalla y todo tiene que ver con una ciudad y es alrededor de una ciudad y la combinación de esa batalla la vemos después en el capítulo 19 si usted se viene al verso 11 dice entonces vi el cielo abierto fíjese lo que dice vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea fíjese un caballo blanco el que lo montaba fiel y verdadero ese es el señor sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios se acuerda juan capítulo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios verso 14 y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos se acuerda de lo que leímos en mateo 25 cuando venga el hijo de hombre y sus santos ángeles con él el señor viene rodeado de ejércitos que ejércitos de los que de los seres que ya estaban en el cielo en gloria con él que descienden con él y ahí vienen ángeles y ahí vienen santos que estaban con él en el cielo eso yo lo voy a extender más cuando llegue a exactamente a esta profecía voy a dedicar una sesión entera a hablar de la segunda venida y de las guerras pero bueno lo que estoy tratando de hacer aquí es que usted vea como la cronología no aplica sino que el mismo evento se está repitiendo en diferentes capítulos dice verso 16 y en su vestidura y en su muslo tiene un escrito un nombre rey de reyes y señor de señores y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército lo que habíamos visto antes en el capítulo 16 hay una reunión que se levantan naciones contra una ciudad y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos fueron lanzados note esto lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre en otras palabras aquí nos dice el texto que el señor gana la batalla y sus enemigos son lanzados al lago de fuego así de sencillo y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos apocalipsis 19 del 11 al 21 anote esto algunos ya dicen bueno se van al capítulo 20 y lo empiezan a ver como algo que viene en otro futuro sin embargo cuando nosotros nos vamos al 20 nosotros lo que vemos es que Juan repite el mismo evento inclusive va un poco antes se va más atrás y comienza a hablar del milenio Juan regresa a hablar desde cuando el diablo fue atado algo que sucedió en la primera venida de Cristo y esto yo lo voy a explicar en la sesión que voy a dedicar al milenio pero la escatología premilenialista sitúa al milenio después de la venida de Cristo que dicen que él viene a establecer su reino y va a tener un reino de mil años la cuestión es que ya Cristo estableció su reino por eso es que nosotros la escatología tenemos que estudiarla junto con el resto de la teología Cristo en su primera venida ya estableció su reino el reino ya dijo está entre vosotros el reino ya ha llegado ya está aquí si nosotros lo que creemos hemos sido traspasados de las tinieblas al reino de su amado hijo quiere decir que hay un reino si no hubiera reino no podíamos nosotros en este momento estar reinando con Cristo no podemos reinar en vida como dice Pablo ahí en Romanos para nosotros poder reinar en vida para poder entrar a su reino para poder haber sido traspasado las tinieblas al reino de su amado hijo tiene que haber un reino cuando comenzó ese reino no va a comenzar en el futuro ese reino comenzó en la primera venida de Cristo le voy a decir algo en el futuro cuando el señor regresa en su segunda venida él no viene a establecer su reino dice la biblia que él viene a entregar el reino al padre fíjese en la segunda venida Jesús entrega el reino al padre la primera venida estableció el reino cuando le dicen a usted que el señor va a venir a establecer un reino de mil años después de la segunda venida lo que le están diciendo a usted es que Cristo no ha estado reinando en estos dos mil años me está siguiendo acá claramente el texto nos dice dice el verso 7 ahí en el capítulo 20 cuando los mil años se cumplen Satanás será suelto en su prisión ¿por qué será suelto? porque estaba atado ¿cuándo fue atado Satanás? Satanás fue atado en la primera venida de Cristo en su muerte capítulo 2 verso 14 de Hebreos dice la manera que los hijos participaron de sangre y carne dice él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo así dice el texto quiere decir que Cristo en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte Jesús dijo en los días de su carne dijo ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera ¿cuándo era echado fuera el príncipe? ahí Jesús ese juicio lo hizo en su primera venida él destruyó al diablo en su primera venida lo avergonzó públicamente lo echó fuera lo ató el diablo fue atado en la primera venida de Cristo y ha estado atado desde entonces ¿hay influencia diabólica en el mundo? claro que sí dice Pablo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia hay hijos del diablo operando en el mundo la operación del diablo hoy en día está presente por medio de los hijos de desobediencia pero el diablo no es el jefe no es el dios de este mundo eso ya cayó está siguiendo acá la única operación que ese diablo tiene hoy en día es por medio de los hijos de desobediencia pero él no tiene el poder sobre las naciones que tenía antes de que Cristo muriera en la cruz antes que Cristo muriera en la cruz sí él tenía poder él le dijo a él mira si postrado me adorares te voy a dar todo esto pero ya Jesús dice al haber resucitado todo a mí me ha sido entregado en otras palabras ya esto las cosas cambiaron entonces el problema con la escatología incorrecta es que lo pone usted a estar luchando con un diablo que ya está vencido y usted dice bueno pero es que cuando el señor venga lo va a atar por mil años en el milenio un milenio futuro luego va a ser desatado y luego va a haber otra batalla después no señor el diablo fue atado ya quiere decir que el reino comenzó la primera venida de Cristo el diablo fue atado en la primera venida de Cristo me está siguiendo acá y usted dice hermano pero por qué usted dice mil años porque en realidad y aquí es donde yo tengo que entrar a explicarle en el estudio que le voy a dedicar al milenio lo que quiere decir mil años en el lenguaje de la profecía o lo que quiere decir el número mil en el lenguaje de la profecía y como en realidad no está hablando de mil años de 365 días literales sino de un tiempo largo y esa es la frase que usan los profetas y eso tenemos que entenderlo pero bueno después voy a quédese conmigo y yo voy a regresar y voy a hablar del milenio en detalles en otra sesión pero lo que quiero hablar aquí es de la cronología que es lo que estoy tratando de explicar la batalla del capítulo 19 de Apocalipsis luego la vemos otra vez escrita en el capítulo 20 y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro vientos muchos teólogos están de acuerdo que cuando solo nos acercamos a la segunda venida de Cristo es decir nos acercamos a la gran batalla cuando estamos ya en esa antesala cuando estamos ya llegando a la segunda venida de Cristo el mal en este mundo se multiplica y las cosas se ponen peor y yo me suscribo a esa escuela yo creo que las cosas van a empeorar yo esto no soy no soy los hermanos post milenialistas ellos te dicen que vamos a ir de bien en bien y mejorando y mejorando y mejorando y tienen una visión bastante optimista la mía es un poco más pesimista por lo que yo leo yo veo que según nos vamos acercando la segunda venida de Cristo las cosas se van poniendo peor en este mundo la maldad se va desatando y en ese lenguaje el diablo es desatado por un poco de tiempo en otras palabras todas las fuerzas del diablo que ya fue destruido están en operación por medio de los hijos de desobediencia por medio de la influencia diabólica que está sembrada en el mundo por medio de la multiplicación de la maldad y el crecimiento del pecado que abunda y sobreabunda más según vamos llegando a ese punto que es la segunda venida de Cristo pero mire lo que dice aquí verso 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento se da cuenta lo que habíamos leído en el 16 de los santos y la ciudad amada otra vez aquí menciona la ciudad que sí que es lo mismo que dice Juan aquí en el capítulo 16 cuando habla del armagedón rodearon la ciudad amada aquí otra vez lo vuelve a decir es la misma profecía no son dos diferentes sí y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado otra vez fíjese lo que dice al lago de fuego cuántas veces va a ser este lanzamiento de enemigos al lago de fuego cuántas veces una vez hermano una vez lanzado al lago de fuego y azufre donde están la bestia el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Apocalipsis 20 del 7 al 10 nos dimos cuenta que tenemos una batalla que es escrita desde el 16 con pieza de escribirse desde el 16 en el 19 la vemos ya en detalles vemos que la ciudad es rodeada y los enemigos del señor se levantan y el señor derrota a los enemigos y luego echa el lago de fuego a los enemigos y luego vemos en el 20 que otra vez el señor está hablando de una batalla que ya había hablado antes y vemos algunas cosas que no vimos en el otro recuento en el otro recuento vimos cosas que no vimos en este porque esto es lo que sucede es como los cuatro sinópticos los cuatro evangelios sinópticos usted se da cuenta que en los evangelios históricos quise decir y especialmente en los sinópticos usted ve que un mismo evento se repite con diferentes palabras y cuando lo leemos en Lucas vemos algo que no vimos en Mateo Lucas nos dio un detallito más que Mateo no nos dio pero Mateo nos dio un detalle que Lucas no nos dio y cuando ponemos a Lucas y a Mateo nos damos cuenta exactamente que fue lo que sucedió en el evento está siguiendo acá quiere decir que un evangelista nos entregó las cosas desde su punto de vista como como él a él le fue dado a escribir y otro nos dio algunos detalles que no escribió el anterior y entonces así tenemos ya una un panorama más amplio de lo que está sucediendo eso sucede en la profecía porque el apocalipsis es dada así de hecho es dada en ciclos algunos estudiosos dicen que son siete ciclos quiere decir que repite las cosas si usted se mete a estudiar estos textos cronológicamente usted se confunde porque usted habla ve una cosa pasando en el 16 y luego en el 19 lo ve como otra batalla y luego en el 20 lo ve como otra batalla y entonces aquí le meten mil años entre una batalla y la otra batalla y en realidad nos saca de la buena teología y es que Cristo en su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte Cristo en su primera venida estableció su reino y nosotros estamos hoy en día reinando en vida porque hay un reino hemos sido traspasados las tinieblas al reino de su amado hijo porque hay un reino estamos en su reino yo tengo un estudio entero dedicado al reino entonces eso no lo podemos quitar cuando usted dice que el señor va a venir establecer un reino en el futuro quiere decir que todavía no estamos reinando nosotros con él y no hay reino establecido si usted me dice a mí que el diablo va a ser vencido va a ser en el futuro cuando el señor venga en la segunda venida usted me va a decir a mí que lo que el señor hizo en la primera venida no funcionó me está siguiendo y esto nos trae otro número de complicaciones por eso usted ve a los hermanitos haciendo guerra espiritual y peleando con los aires y golpeando los aires como dice Pablo y peleando con demonios que ya fueron destruidos me está siguiendo acá simplemente no entienden el texto bíblico en lugar de reposar y estar tranquilos en Cristo y vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento todo el tiempo están asustados peleando con diablos que ya fueron vencidos ¿cuántos me siguen acá? entonces es importante que tengamos en cuenta ese número 3 que es la cronología correcta tenemos que tener la cronología correcta y sobre la cronología correcta le puedo decir que en el apocalipsis no existe una cronología de la manera en que nosotros lo pensamos las cosas no están escritas cronológicamente las cosas están siendo repetidas capítulo 4 perdón capítulo 4 el punto número 4 o el principio número 4 es entender el lenguaje de los profetas para usted poder entender la profecía bíblica necesita entender el lenguaje de los profetas y nosotros nos encontramos con lo que algunos teólogos llaman lenguaje de creación el sol la luna se van a oscurecer las estrellas van a caer usted se da cuenta de eso hay personas que dicen que Mateo 24 no se ha cumplido porque las estrellas todavía no se han caído ellos están esperando que se caigan las estrellas para que entonces se cumpla y no están tomando en cuenta el lenguaje de los profetas los profetas usan el lenguaje de creación cada vez que se refieren a la destrucción de una ciudad o nación mire Babilonia fue destruida el profeta profetizó que Babilonia iba a ser destruida Babilonia fue destruida y en la profecía decía que las estrellas iban a caer pero las estrellas no cayeron y quisieron oscurecer y no se oscureció porque estaba hablando el profeta en ese lenguaje figurado lleno de símbolos y de colorido poético porque así hablan los profetas cuando usted se va a Mateo 24 Jesús usa este lenguaje ahí en Mateo 24 verso 29 dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días está hablando de la tribulación que sucedió ahí en Jerusalén cuando se cumplió la profecía de la destrucción del templo usted se da cuenta usted lee la historia usted lee a Josefus usted se da cuenta que a partir del año 64 hasta el año 70 que es la destrucción es una gran tribulación lo que están padeciendo ahí en Jerusalén especialmente a partir del 66 en adelante y fue grande y ya yo lo he compartido y lo he dicho varias meses la ciudad fue destruida y no quedó piedra sobre piedra 1.1 millón de judíos murieron en la ciudad y los creyentes en Cristo los seguidores de Cristo ¿qué hicieron? cuando vieron la abominación desoladora huyeron a los montes huyeron y yo le dije antes la historia nos narra nos dice a nosotros que había una ciudad llamada Pella a donde fueron muchos creyentes de Jesús y se salvaron y otros fueron a otros lugares pero ningún creyente de Jesucristo ningún seguidor de Cristo murió en la destrucción de Jerusalén en otras palabras los creyentes en Cristo salvaron toda su vida fueron salvos los que estaban persiguiendo al Señor los que mataron al autor de la vida ellos sí recibieron el juicio que vino sobre Jerusalén en el año 70 y 1.1 millón de ellos murieron pero los seguidores de Cristo no murieron esto ¿por qué? porque siguieron lo que el Señor les había dicho los que están en Judea huyen a los montes ellos huyeron a los montes ahora hay gente que dice hermano esto no se ha cumplido porque aquí dice aquí dice que las estrellas el sol se va a oscurecer y las estrellas van a caer del cielo y le están diciendo a la gente en su ciudad en Latinoamérica que tienen que huir a los montes eso que eso es que haciendo algo que ya se cumplió ¿verdad? cuando ellos dicen Mateo que no se cumplió en esa generación porque las estrellas no cayeron este argumento lo usan también los ateos para invalidar la profecía bíblica ¿sí? un ateo te dice a ti mire ahí dice la biblia que iban a caer las estrellas en la destrucción porque los ateos sí les lo entienden fíjense ellos leen y saben que Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén pero luego ellos vienen y dicen mira no cayeron las estrellas quiere decir que el señor se equivocó y no se cumplió la profecía era falsa profecía y atacan la profecía bíblica los ateos usando ese argumento el mismo argumento que usan muchos predicadores hoy en día poniendo en futuro este evento no señor el profeta en este caso Jesús está usando el lenguaje de los profetas usted lo ve acá Isaías profetizando la destrucción de Jerusalén él dijo por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor Isaías 13 10 Joel profetizando sobre Israel dice que se estremecerían los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor eso está ahí en Joel capítulo 2 verso 10 Amos profetizando sobre Israel dice haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro Amos 8 9 ahí vemos a los profetas usando el mismo lenguaje escuche bien cuando Isaías habló de la destrucción de Babilonia Babilonia fue destruida fue el primer imperio en los imperios grandes el imperio de Nabucodonosor fue destruida completamente la profecía se cumplió pero las estrellas no se cayeron las estrellas se quedaron donde estaban ¿por qué? porque Isaías estaba usando el lenguaje de los profetas el teólogo postmillennialista Douglas Wilson dice cada vez que vemos este lenguaje de decreación en cualquier lugar del antiguo testamento la luna se oscurece el sol se apaga las estrellas se caen el texto siempre se refiere a la destrucción de una nación o ciudad ahí está cuando Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén Jesús usó el mismo lenguaje de Isaías usó el mismo lenguaje de Joel usó el mismo lenguaje de Amós usó ese lenguaje de creación las estrellas se van a caer sin embargo Jerusalén fue destruida completamente la profecía se cumplió no quedó piedra sobre piedra pero le digo algo las estrellas no se cayeron ¿por qué? porque Jesús está usando el lenguaje profético esto no es excusa para poner la profecía en futuro como hacen muchos amados por ahí que enseñan y dicen no esto no se ha cumplido porque va a venir y están asustando a los hermanitos honestamente lo están asustando y con cosas por años hemos podido invertir en equipar a miles de creyentes en Latinoamérica ahora podemos poner esos mismos recursos en sus manos en forma de libros conferencias y cursos en liderazgo teología y vida cristiana que puede acceder desde la comodidad de su hogar más información en la descripción debajo o visite japeres.com el principio número 5 para poder interpretar correctamente para poder entender correctamente la profecía bíblica trata el lenguaje apocalíptico como lo que es símbolos son símbolos lenguaje figurado o metáforas no se pueden literalizar si el escritor está usando símbolos está usando lenguaje figurado está usando metáforas son metáforas y tenemos que entenderlo es como cuando Jesús habló en parábolas usted no puede tomarlo y aplicarlo literalmente si usted aplicara las palabras de Jesús todas las palabras que Jesús usó en parábolas y algunas alegorías y algunas metáforas que usó el mundo estaría lleno de mancos y ciegos porque él dijo si tu ojo te es ocasión de caer quítatelo verdaderamente entendimos que estaba hablando en metáforas entonces porque hacemos la injusticia de aplicar ese literalismo a cosas que son metáforas escuchen bien los eventos si son literales en la profecía pero el lenguaje que rodea el lenguaje ese de colorido eso es lo que tenemos que entender aunque son eventos que se van a cumplir el lenguaje en que es entregado el evento está rodeado de metáforas tenemos que diferenciar una cosa de la otra ¿si? ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿si? no podemos tratar la literatura apocalíptica como tratamos las epístolas los textos de las cartas ya son explicados no no son no no son entregados con sombras o símbolos la literatura apocalíptica está llena de símbolos metáforas visiones podemos interpretar los eventos literalmente pero no los símbolos usados en sus descripciones ¿cuántos están conmigo aquí? ¿si? para estar claros en esto hermano y no nos confundamos no nos confundamos ¿si? si usamos estos cinco principios si lo aplicamos al estudio de la profecía bíblica nos vamos a librar de muchos problemas y vamos a recibir la profecía bíblica con la sencillez que nos fue entregada ¿si? bueno amados aquí les estoy dejando un par de videos que están relacionados a este estudio aquí está la serie que estamos estudiando y tenemos otro video acá relacionado y si usted no se ha suscrito al canal hágalo aquí es una bendición estar con ustedes nuevamente seguimos adelante bendiciones de lo alto gracias gracias